¡Ay, Dios mío! Los piquilaos, pero un real party armaron aquí, nos involucraron y todo. Nosotros los que te duramos la tarde entera cantando disco y disco y disco y disco. Fácilmente lo dejo y terminamos después de lo de George Seals. Cuando nosotros empezamos, tú el que estás lo de nosotros tiene que bailar obligado. Es que el ritmo es contagioso. Vamos a comenzar fuerte de una vez porque el tiempo apremia. ¿Ustedes son de los extraditables o son del otro bando? Nosotros somos los piquilaos. Ok, entonces partiendo de ahí. Ey, ey, espérate. Ey, ellos se divorcian, pero ellos están seteados. Vamos sincronizados. Partiendo de ahí, ¿cuál es su opinión de ahora lo que dice Lápiz, lo que dice Secreto, lo que dice Mozart? Como que hay una campañita. ¿Ustedes qué opinan de eso? Real, real, ese pleito. A mí me gustaría estar bailando ahí. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque esos son pilares y son gente que tienen su tiempo en la música. Y uno, como nuevo talento, no puede meterse en esos bochinches porque eso es como que tu mamá y tu papá estén peleando. Esa gente, tú no puedes discutirle, ni tú estás mal, ni tú tampoco. Pregunto, pregunto. ¿Les conviene a ellos ese liito porque les revive su carrera? Claro, a todos. Claro que les conviene, brother. Es que eso le da brillo. Es que es lo que a la gente le gusta, ¿no? Oye, real, es lo que a la gente le gusta. La gente quiere ver a Secreto trabajando, quiere ver al lápiz trabajando, quiere ver cómo trabajan los muchachos de ahora. Entonces eso le conviene. ¿Tú te dices que ellos son vagos? No, aquí lo bueno y lo malo en la música conviene. Lo que hablan de ti en contra y a favor conviene. Miren, se van de gira para Estados Unidos y Europa de mano de bombón. ¿Cuándo se van y cuándo van a recoger? Y si van a dejar y se van a llevar por Tabas. Al final de año, al final de año, con Dios por delante, también en Europa, Estados Unidos, después que vengamos. Pero me informan aquí que se van todos casi los de aquí, de Telemicro, y van a este longuito de aquí. Este longuito, se van todos y se va a quedar él. No, déjalo así, mira nosotros, despedimos el número uno. Claro. Con los muchachos. Ustedes quieren volver aquí. Los Piquilados en vivo cierran el número uno.